Cajes del oficio, lo que nos pasa a los artistas Más empoderadas ¿Quiénes son? Equino Dental Muchachos, nos ganamos 10 mil Magnetos Aquí vamos con toda, con toda Lo que nos pasa a los artistas Lo que nos pasa a los artistas Tiene un radar peor Ya necesitamos la simulación R Cajes del oficio Próximamente, en tu cuenta de Instagram Canal de YouTube Y Facebook más cercano No te lo pierdas